Destino BLA on tour 10 años y esta vez vamos a vivir la magia de la Navidad en San Martín de los Andes. ¿Me acompañan? ¡Suscríbete al canal! Nosotros estamos ubicados en el casco céntrico de San Martín, pero es una calle que no es tan transitada y donde es silenciosa. Uno puede realmente estar tranquilo sin ruidos adicionales. Javier es nuestro anfitrión, es la persona que lo que necesiten les va a contar enseguida qué pueden hacer. Sienten las dos llaves, una que es de la puerta principal de acceso y otra de la habitación y te manejas realmente como en tu casa. La hostería es una casa, cinco habitaciones. Están distribuidas tres en planta baja y dos en planta alta, todas puertas anchas, accesibles. Como hace muchos años se construía con madera de la zona, cuando se reformó la casa, toda esa madera se pasó a las habitaciones y por eso tienen nombres que son de plantas autóctonas. Gracias a mi mamá que es la que decora con sus artesanías gran parte de lo que es detalles en la hostería. Como tiene un estilo particular, uno está atento contra algo que pegue con el estilo nuestro, tratando de no saturar. Y los mapas, todo lo que es cartografía, ¿es original? Es un diseño del dueño original que tiene un gusto muy particular por la cartografía y lo mantenemos. Viste que viene alguno y te dice, ¿dónde sacaste esto? Me da esa sensación que son medio oro. Se tuvo en cuenta mantener la fachada y tener todo lo original con el confort de algo más moderno. Es como estar en casa, es disfrutar rinconcitos para trabajar, hacer el cafecito, leer un libro, tiene muchos rincones para disfrutar. Yo soy de Dolores, provincia de Buenos Aires, Flores de Bolívar, de provincia. Tenemos incorporado desde chicos el alma de pueblo y bueno, San Martín tiene eso con dos temporadas muy fuertes, tanto de invierno como de verano, en donde el pueblo un poco desaparece y se transforma en una pequeña ciudad o una aldea de montaña con mucha gente. Hola, Flor. Ay, qué linda. Gracias. Nosotras tenemos un desayuno convencional, si se quiere, café, té, pero particularmente damos ese voucher. Es una confitería que está acá muy cerca, a 200 metros, y vos lo podés usar durante todo el día. Porque hay gente que decide, no te levantás, salís con tomate y después venís y haces una rica merienda. ¿Qué me recomendás para hacer, Pablo? Para empezar, tenemos una excursión con un colectivo inglés original, el Red Bus. Te cuenta particularidades que si vos pasás en auto caminando, van a pasar esa percibida. Después hacemos mucho trekking, tratamos de subir algunos cerros que son accesibles. Obviamente salir a pedalear acá es muy lindo, está lleno de senderos. Y otra época muy linda para venir, el otoño. Si alguien quiere volverse loco y estallar los ojos con los colores. Bueno, la verdad es que es un placer, vamos a volver a visitarlos. Y bueno, todos ustedes cuando vengan a San Martín de los Andes tienen una excelente opción en el casco céntrico. Y con la total y absoluta paz para poder descansar. Nos vemos pronto entonces, ¿sí? Totalmente. Gracias. A vos, a vos. A vos, a vos. Totalmente. Gracias, Flor. A vos, a vos. Mi nombre es Miriam, soy guía turismo y voy al Parque Nacional Lanún. Y voy a ser la encargada de contarles esta excursión por el centro de la localidad de San Martín de los Andes. ¿Esto es un bus original de Londres? Este es un bus original de Londres, de 1962. Está hecho con aluminio y los pisos son de corcho para que no tengan impacto. Una idea de mi marido, que conoce al dueño del Museo del Automóvil, lo vio en exhibición. Pero se le ocurrió que podía ser una buena idea en San Martín. Trabajó como colectiva en Inglaterra hace ya más de 12 años que está en la localidad haciendo pasos turísticos. Es realidad que voy a decir que me lo puse en forma absoluta. Primero porque sabía que no había posibilidades, que yo no me tuviera que hacer cargo del bus. Pero era un desafío, que a mí los desafíos me gustan. Esta hermosa ciudad que ustedes eligieron para pasar sus vacaciones, es ubicada en un valle glaciario, en plena cordillera de los Andes. El recorrido se modifica aproximadamente cada seis meses. El diseño de ese recorrido lo hago yo. Y el guía arma su texto de acuerdo a su gusto y placer. El pechito de adelante, ¿sabes para qué se utilizaba? Para sociabilizar con los vecinos. Me encanta tomar este tipo de micro porque ahí te ubicás y después ves qué más querés seguir viendo, ¿no? Exacto. Bueno, esa es nuestra finalidad. El recorrido está basado en las casas que se denominan Patrimonio Cultural o Arquitectónico del Pueblo. Es una estructura que tiene que ver con el valor de un frío. Una arquitectura que utilizaron los primeros trabajadores en la etapa fundacional. O esta última época, hay una ordenanza de 1984 que obliga a que no se puede edificar más de tres pisos y que se utilice material de la zona. Por eso seguimos diciendo que somos un pueblo de montaña. Bienvenidos a la costanera de San Martín. Miren qué hermosa, cómo está picadita el lago. Este lago, sobre esta agua, era el gran intercambio que se hacían con Chile. Porque el aislamiento que teníamos con el resto del país determinaba que el comercio se haga por el lago. Marta, ¿cuál fue tu primera relación con este pueblo que hoy ya es una ciudad? En 1985 decidimos abandonar la playa para vacacionar en la montaña. Y vinimos con nuestros seis hijos. Nos hicimos una casa cada día y tengo seis nietos neuquinos. Cuando yo conocí San Martín de los Andes, sentí que cada parte de mi cuerpo iba a su lugar. Mi primera experiencia fue en el lago Currué, donde me emocioné tanto que lloré. Porque escuchaba el sonido del agua y dije, acá está la mano de Dios. Es imposible que esta belleza se haya hecho porque si no hace. Ya estamos llegando al final de nuestro recorrido. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Mauro. Marta, gracias por este tiempito de recibirnos acá en tu lugar. Realmente ha sido un gusto porque me encanta dar a conocer mi servicio. Hoy en Redbus es un ícono imperdible acá en San Martín de las Andes. Disfruten realmente San Martín. Que tengan un muy buen fin de año y un mejor comienzo. Nos esperamos para la próxima. Muchas gracias. Mis abuelos llegan de Polonia a Argentina. Después de estar unos años aprendiendo el idioma y demás, terminan finalmente acá en San Martín de los Andes. Y mi abuela en su casa hacía chocolates. Y cuando venía alguna visita, los amigos de los hijos, de repente un día alguien vino y le dijo, me haces un poquito así le llevo de regalo a mi hermano, a mi tío. ¿El abuelo también estaba con los chocolates? Al principio no, pero después sí, cuando empezó a crecer y a tomar más valor comercial, aparecía y dejaba su impronta, todo el mundo lo saludaba. Cuando iba al banco, antes él agarraba y se llevaba unas cajitas de chocolates, así que traían dos bomboncitos y le iba dando al último para que lo deje en lugar. Le daba al otro, le daba al otro, así, llegaba primero al cajero y nadie, sí, todos contentos. Todos muy contentos. Buen día, bienvenida. Bueno, vamos a hacer chocolates. Nosotros seguimos fabricando todo como a la antigua, como lo cocinaba mi abuela. ¿Y cómo recordás a la abuela? Siempre muy sutil, ella hablaba bajito, te decía todo como de una forma tan especial que lo hacías encantadísimo, ¿viste? Y ahora vamos a pasar al chocolate al rama. Y desde el primer día se hizo sobre la mesa de mármol. La mesada tiene que estar a una temperatura que corresponde. Ahí desparraman todo el chocolate y lo esperan hasta que esté en el momento justo para poder hacer la rama. Tiene que pegar un video mucho. Bien. Y ahora Navidad full, muchos pinitos, muchos Papá Noel, campanitas. Porque también nosotros armamos para poder colgar eso en el pinito y que los niños y los grandes se coman las hormitas navideñas. No voy a optar, me parece, por esta Navidad. Sí. ¿Y qué es para vos, Alma Mulla, que estás al frente? Nací en la chocolatería, viví en la chocolatería, trabajo en la chocolatería de toda la vida, es parte de mi vida. Me encanta ver a la gente cómo les gusta el chocolate, cómo vamos evolucionando con los años. Y siempre manteniendo esa impronta, esa esencia de la abuela. Exactamente, esa tradición, hacer los chocolates así cortados a cuchillo, las almendritas, cortarlas una por una para que estén todas iguales. ¿No? Como pintan, o sea, es como puntillismo. Realmente se respira una paz en la fábrica, una atmósfera de calidez y al mismo tiempo de concentración, ¿no? Con ese artesano, ese amor que le pone cada persona, que pone sus manos para poder hacer un pedacito así, chiquitito, que te vas a llevar a la boca y, como decías antes, no hay chance de verte en otro lugar. No, no hay chance, no hay chance. Así que si vienen a San Martín, acá estamos. Bienvenidos todos cuando vengan a San Martín de los Andes, quizás tengan la cerca de encontrarse con Faustina y si no se llevan un buen chocolate. Llegamos juntos disfrutando de este novela con tú. Gracias. Estamos a minutos del partido Argentina-Franca y para seguir con mis cábalas lo voy a ver acá en San Martín de los Andes, en Zufre. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Para mí esta Navidad Corvillelana fue especial porque se dio en el marco de Argentina campeón, entonces como un cúmulo de buenas giras. Sí, era un momento de celebración. Sabemos que esto es lo que necesita la gente, ¿no? Después de un 2020 que ha sido complejo, difícil, con muchas ausencias también. Lo bueno que tiene esto es que siempre la vida te da oportunidades para salir adelante. Después de la pandemia la gente eligió la cordillera, te diría que mucho más que la costa, ¿no? El encierro generó la necesidad de conectarse con la naturaleza y nosotros como intendentes que tenemos que tratar de hacer buenas gestiones municipales porque en el fondo el turismo es eso, es trabajo transversal y no hay turismo si van a tener una buena gestión municipal. San Martín tomó una decisión hace muchos años de establecer límites en las alturas. El constructivo está hermoso. Entonces eso es una definición que te permite calidad de vida. Todas esas restricciones que se hicieron, ese cuidado del ambiente, ese respeto al peatón, hacen que hoy la gente elija San Martín más allá de que es lindo sino porque tiene una identidad. Y eso es lo que para los que vivimos acá la tenemos que cuidar, conservar y seguir proyectándola. San Martín hace mucho tiempo viene trabajando para tener el hospital que hoy tiene, que es de complejidad 6, acorde a lo que necesita no San Martín sino toda la zona sur. Y lo tenemos por suerte con una gran inversión de la provincia y de la nación. Tenemos que seguir, tenemos mucho por hacer y sabemos que van por el camino correcto. Bueno, te agradezco muchísimo este tiempo, te teníamos que saludar porque nos sentimos muy a gusto acá con toda la gente, que te dejen pasar cuando no cruzan la cena peatonal, que hay sonrisas, que es de acá y se quiere seguir quedando y que apuesta y redobla la apuesta. Así que bueno, gracias. No, gracias a vos. Sos directora técnicada, una de las primeras en Neucaed, ¿cierto? Sí, en el Club Lácar, son las juveniles. De hecho, nosotras ahora participamos del primer torneo que se hizo acá de fútbol juvenil, femenino, con mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo compromiso de ellas. Nací con el deporte prácticamente, vengo de una familia muy futbolera. Yo era la que acompañaba siempre a mi viejo, nos recorrimos todas en las canchas en Buenos Aires. Y yo recuerdo que cuando terminé la secundaria, le decía a mi viejo, no sé qué estudiar. Mi papá pensé, estudié periodismo deportivo. No tenía ni idea que existía el periodismo deportivo. Yo pensé que era periodismo general especializado en deportes. Antes vivíamos en El Chocón, que es un pueblo muy chiquito. Conozco en Neuquén. Al tener dos hijos dijimos, bueno, se nos está haciendo pequeño esto y veamos otras opciones. San Martín siempre fue muy llamativo para los dos. Y dijimos, bueno, algún día vamos a ir a vivir. Yo no solamente lo quería enfocar para el turismo en sí, quería enfocarlo para la gente local, que pueda venir a ver sus partidos, seguir a su equipo. No solamente pasamos fútbol, pasamos todas las disciplinas. Así que el que sigue el tenis lo puede venir a ver, el que sigue el hockey lo puede venir a ver. Me encantó. De hecho, una de las cosas que yo temía, digo, bueno, por ahí un bar deportivo, un restaurante deportivo, nos ha tocado pasar River Boca. Acá se revolean con todo. Pero no, al contrario, nunca hemos tenido un problema. Tenemos una temática de tarjetas. Entonces, claro, cuando por ahí alguno se pasa, va a nuestras mozas y le muestran la tarjeta amarilla delante de todos. Entonces, claramente, es como que bajan las revoluciones y le advierten que la segunda se va expulsado con la tarjeta roja. Ay, me encantó. Bar temático. No, no podés dejar de venir a San Martín de los Andes si te gusta el deporte y no pasar por Decones. Un placer conocerte y mucho éxito con el club. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por visitarnos. Gracias. San Martín de los Andes nos sigue sorprendiendo y esta vez nos quedamos en Cala Sur. Y nos encanta porque ellos eligieron estar acá en San Martín de los Andes. Por años nosotros salíamos y siempre volvíamos al sur porque la familia de Héctor era de Esquel. Y cuando pasábamos por acá, veíamos el lago, nos quedábamos enamorados porque es un lago en el que uno participa. No solamente estar en la playa como yo, como limeña, estaba acostumbrada. Fijate que acá los vientos no golpean tan fuerte. Tenemos la humedad de un manantial. Sale de ahí, brota. Y bueno, lo bueno es que tenemos todo el año agua. Estas son hortencias, las que vemos ahí que son grandes, son nalcas. Los robles pellines que son árboles muy nativos de acá. Siempre la impronta fue dejemos el bosque tal como lo encontramos. Y la verdad es que creo que lo hemos embellecido. Esto ha ganado porque cuando llegamos con Héctor la primera vez al terreno era el impenetrable. No lo entendimos y nos fuimos. Fue el arquitecto, realmente Santiago y Victoria, los que nos dijeron, chicos, esto tiene un potencial increíble porque pueden hacer un complejo enclavado en la montaña. Y algo que quedó realmente maravilloso, que nosotros no nos lo esperábamos y es un plus que tiene lugar. De las cuatro unidades que tenemos, tres son familiares. Son muy cómodos porque tienen entre 85, 90 metros cuadrados cada uno. Como una casa. Sí, son como pequeñas casas. Entonces realmente están pensados para que vengan familias completas y se queden semanas completas en temporada alta. Terminan siendo casi amigos para nosotros porque nosotros vivimos acá en el complejo. Y visualmente no parece tan grande. Porque vos ves la entrada, está todo forrado en piedra, cosa que a mí me gustó mucho porque me hace acordar un poco las ruinas de Machu Picchu, yo que soy peruana. Bueno, del otro lado vos ves otra cosa. Porque ves toda la madera, que es la madera de los pinos Oregon de acá del terreno, ventanales enormes que hacen que en cualquiera de los puntos que vos estés del complejo, vos disfrutes el verde. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Están todos invitadísimos. Este es un lugar hermoso para reencontrarse con uno, para descansar en pareja o en familia. Chicos, muchísimas gracias. Un placer que nos hayan recibido. Muchísimas gracias a vos, gracias por haber venido. Bueno, vamos, vamos. Ella quiere salir. Estamos acá en la Navidad Cordillerana San Martín de los Andes. Bueno, miren los chicos, Papá Noel. Mirá, para las cámaras. Es un ídolo, Papá Noel. Ernesto, ¿qué son? ¿Pan dulces para todos? Pan dulce para todos, sí. Qué buena idea. Bueno, ¿en qué consiste esta fiesta? Es una fiesta que ya tiene muchísimos años, declarada nacional. Y es una fiesta para la familia sanmartinense, principalmente, que tiene una feria navideña, muchas actividades para toda la familia. Ayer se hicieron las pintacaritas, participa Bomberos. El clima nos está acompañando, por suerte. Y bueno, edición mundial de la Navidad Cordillerana. Empezamos con chocolates. Y después, en plena pandemia, empezamos a hacer alfajores, nuestras rellenas, licores. Miren lo que es este collar. ¿Está hecho con macramé? Macramé, sí, en la técnica. Amigurumis. Es un crochet complicado, diría yo. Se pueden lavar también. ¿Querés regalarle algo a tu novio? O a tu ex novio, mejor. Por ejemplo, ¿esto sería un escorpión? Sí. Con un material reciclado, es un tensor de cable de visión, van a tener buena señal de wifi, le van a agarrar todos los canales. Empezó como un hobby y se fue dando bien. Mirá lo que es esto, es perfecto. ¿Qué te parece San Martín de los Andes? Me encanta, es hermoso. La verdad es súper tranquilo, la gente es muy linda. Estamos en San Martín de los Andes, en la Navidad Cordillerana. Patagonia, magia pura. Vení con nosotros. Empecé con gauchos y cuando vine a vivir a San Martín, empecé con el tema de la pesca. ¿Qué pasa cuando se va alguno? Una emoción porque le gustó a la gente, o sea que como trascenden de los muñecos. Este es punto yerba y este también es relleno. ¿Qué le pasa a usted cuando viene alguien y se lleva algún regalo que usted abordó? Un poco de vergüenza porque a lo mejor lo llevan por compromiso. Pero bueno, yo lo hago con todo mi corazón y me has dedicado a mi hija, te imaginas. ¿Sentís fuerza a Martín de los Andes? Lo amo profundamente. Me fui muchas veces, volví y nada, es mi lugar en el mundo. Cada espina que mi cuerpo tiene es una marca. Te propongo la espera, la paciencia, entender. Mi flor te va a envolver de aromas, de amor y de colores. Tinturas madres y después combino en perfumes, tinturas, ungüentos, cremas, emulsiones, shampoo, jabón, desodorante, todo lo que puedo hacer. Yo folclore bailo desde los cinco años. ¿Y qué San Martín de los Andes para vos? Mi pueblito, de todo. Acá crecí, me crié todo. Una noche sin estrellas, en la plaza que yo te bailando. Y el perfume que a la vida le vas regalando. Y se nos hizo en la noche, en cualquier momento caen las estrellas. Y con esta música de fondo, la fanfare, acá en San Martín de los Andes, seguimos recorriendo juntos la Navidad Coriñerana. Dos, uno, tres. Bueno, en este caso fue mi señora la que me empujó a hacer esto. Y yo solamente soy el nexo entre ella y Alejandro, que es el que puso manos a la obra. ¿Si el año que viene ya tenemos alguna idea nueva? La idea hace rato que está. Iba a ser con botellas, tratando siempre de usar material reciclable. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos disfrutando esta hermosa fiesta. Yo estaba estudiando licenciatura en administración de empresas. Me recibí en la UBA, me fui a hacer una maestría a Madrid, pero me llevé material de escalada, arneses, y abrí una escuela en Madrid. Era la primera escuela de acrobacia aérea con arnés de España. Y decidí volverme en el 2009, y ahí es cuando fundé el EB. La compañía tiene una escuela que enseñamos esto, a colgarse de arneses. Y mucha de la gente, casi el 95% de la gente que está acá, forma parte de la escuela. Todo es complejo. Tenemos una grúa de 160 toneladas, que nos acompaña a cada uno de los shows. Cuatro estructuras, cada una pesa tres toneladas, también cuando levanta toda la gente que llevamos en cada una de las escenas. Tenemos mucha gente, nada, conectada con Handys, indicando cuándo tiene que salir una escena, cuándo no, cuándo tiene que empezar la orquesta, cuándo no. Entonces sí, hay mucho detalle. Y por sobre todo hay mucha preparación. Viajamos todos juntos, tenemos combis que nos llevan a cada destino. Y bueno, después está la grúa, el escenario, vamos moviéndonos en manadas. Así. 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 Es muy emocionante y es un orgullo que seas neuquino y argentino. Bueno, muchas gracias y también quiero agradecer a la provincia de Neuquén que nos apoyó con esta iniciativa y conseguimos lo que veníamos a hacer, que era emocionar a la gente y nos vamos felices. Y nos tenemos que despedir, llegamos al final de un nuevo viaje. Desde acá es de San Martín de los Andes con el lago Lácar de fondo y este viento cordillerano que nos lleva a otro destino. Nos vemos la semana que viene. Con esta pareja hermosa y con este me dio un beso. Y todos los días venir con un estusiasmo. No, a veces estoy cansando de no reconocerlo. Es una, no, cada espíritu que mi cuerpo tiene es una marca. Cada espina, perdón, vamos de nuevo. Hasta 16. Y los peces. Es así, ese tenés el grupo, ¿viste? Y, ¿cuál sería? ¡Ay, ay, ay, ay!